El encuentro se hace en Salta, por primera vez se hace fuera de Buenos Aires y tiene características especiales. Se hace en Salta justamente por la situación de los derechos humanos tanto en Salta como en Jujuy. Es evidente que el NOA está dirigido a experiencias neoliberales y un asentamiento de métodos represivos más agudos de los que existían. Entonces, este encuentro es decirle a la comunidad salteña y a la comunidad jujeña que se corre pedir que a través de mecanismos represivos de la libertad sindical se terminen violando libertades públicas. Bueno, la característica principal que tenemos hoy en las Américas, en especial en América Latina, es una nueva oleada de ataques a los derechos laborales y sindicales y por características diferentes. Sea la presencia de gobiernos conservadores de derecho, como el caso de Argentina, de Macri, que desde que fue elegido hace un ataque frontal a los trabajadores, sea como en Brasil con el golpe parlamentario que tuvimos en 2016, que se propone una reforma laboral que saca 120 derechos laborales de los trabajadores. Y en otros países, como América Central, en los temas de las maquilas, hay una oleada muy fuerte de ataques. Y las características son, primero, ataque a los derechos adquiridos, los derechos conquistados a nivel laboral. Segundo, una nueva oleada de ataques a las organizaciones sindicales, como organizaciones en sí. Y tercero, una criminalización de la protesta y la criminalización de sus dirigentes. Nosotros veníamos por ahí con altibajo, pero la continuidad que le estamos dando a esta federación creo que está trascendiendo más allá de lo que nosotros esperábamos y que los compañeros vienen firmes acompañando la presencia de la central. Desde el comienzo hasta ahora, en diciembre fue lo último fuerte en Buenos Aires que tuvimos la marcha de la Casa de Salta, la Casa de Jujuy, presentando un trabajo en el Congreso que se había elaborado desde el Observatorio Jurídico en cada uno de los ingenios. He logrado equiparar a la canasta básica familiar. Hemos logrado mejorar un montón de condiciones de trabajo y hoy las empresas con un gobierno nacional totalmente neoliberal se ven envalentonadas y empiezan a apretar estando hoy en sus mejores momentos económicos las empresas porque están recibiendo muchísimos beneficios la actividad azucarera del gobierno nacional. Los gremios azucareros del norte están pidiendo 23.300 pesos para esta negociación, no remunerativos para la primera categoría que es la categoría más baja. Le estamos pidiendo a la patronal y al gobierno de Salta y Jujuy que desista de la denuncia que tiene contra los trabajadores, contra los dirigentes y los asesores legales. Le estamos pidiendo a través de esta federación a las patronales que ni siquiera se atrevan ni intenten modificar los comedios colectivos que se han ido generando en los últimos años en beneficio de la clase trabajadora. Le estamos diciendo también a las patronales que convoquen a nivel nacional las paritarias porque todavía con los acuerdos vencidos de todos los sindicatos del norte, incluido la FOTIA, la Federación Obrera de Tucumán, con FEIA, que tampoco hemos sido convocados y ya tenemos salarios atrasados. Le estamos diciendo también que ante el intento de la patronal del gobierno de avanzar sobre cualquiera de los sindicatos vamos a plantear un paro a nivel regional en Salta y Jujuy. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Hay que ir a pelear el Estado y ese Estado lo peleamos no solamente con la denuncia de que no funciona, sino de asumirlo. Hay que animarse a creer que podemos gobernarnos a nosotros mismos como en la práctica cotidiana lo hacemos. Y para eso hay que construir esa esperanza y organizarla y transformarla en poder.